¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarles esta mañana. Estamos con la temperatura ya a 24 grados en el centro de Monterrey. El viento se encuentra en calma, humedad relativa registrando el 75% y la presión atmosférica en 1019 milibares. La temperatura va a estar incrementando, que vamos a poder ver en la siguiente gráfica que vamos a ver a continuación en un momento. Y le comento que la temperatura va a comenzar a incrementar, siguen los cambios drásticos de la temperatura. Y lo podemos notar, pues lo podemos notar por mi voz. Así es que mucho cuidado con esos cambios de temperatura que han estado de repente muy fríos y que esta semana va a incrementar notablemente el termómetro y vamos a registrar temperaturas que vamos a ver a continuación. Vamos a ver 27 grados el día de hoy, que es la temperatura máxima que vamos a alcanzar. Ya por la noche desciende nuevamente y va a registrar los 20 grados Celsius. Vuelve a disminuir un poquito la temperatura y se mantiene el cielo despejado. Por lo pronto para los siguientes días, perdón, hay un incremento mucho más considerable en la temperatura. Y esto lo podemos ver desde las mínimas. 17 para el miércoles, 19 nuevamente para el jueves. Y sigue el incremento en las temperaturas y también en las máximas lo podemos notar. 26 grados para el miércoles, 27 para el jueves. Y para el viernes tenemos un incremento sumamente notable, casi los 30 grados. Y también hemos tenido temperaturas de hasta 5 o 6 grados y en esta ocasión, pues bueno, la temperatura va a ir en incremento. Un nuevo frente frío llega para el fin de semana y llega para el sábado. Sin embargo, solamente disminuye la temperatura para registrar la mínima de 14 y la máxima de 24. Puede haber algo de precipitación para el sábado para que lo tomen en cuenta. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con más de gente regia como tú. Le dice la rompecorazón, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dice la rompecorazón.